En la información nacional, dos fusiles de uso militar decomisados en Guayaquil en un operativo realizado al norte de esta ciudad. Una persona fue detenida y dos fusiles de uso militar fueron decomisados durante un operativo realizado la noche del miércoles en la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil. La acción fue posible tras labores de inteligencia y ante la denuncia ciudadana y participaron agentes de la policía judicial del grupo de intervención y rescate JIR y personal del Comando de Operaciones Nº 2 de las Fuerzas Armadas. Las autoridades detuvieron a Elvin, de 46 años, quien portaba dos fusiles Falk calibre 7.62 milímetros, marcados con dos escudos del ejército peruano que estaban siendo comercializados desde el interior de un vehículo marca Suzuki, color negro. El detenido y todas las evidencias fueron trasladados hasta la Unidad de Vigilancia Comunitaria Modelo, a disposición del fiscal de turno, quien dispuso se elabore el parte de detención por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Fue designado el nuevo Consejo de la Judicatura. Con ella quedaron integrados todos los organismos de control del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana integró el nuevo Consejo de la Judicatura. Por un periodo de seis años, con la nueva Judicatura quedaron integrados todos los organismos del Estado. Por la Corte Nacional de Justicia fue designado Gustavo Halk, exsecretario particular de la Presidencia. Por el Ejecutivo, Paulo Rodríguez, actual presidente. Por la Fiscalía, Tania Arias, actual vocal. Néstor Ardito, exministro de Justicia. Por la Defensoría Pública, Ana Karina Peralta, exviceministra de Justicia. Por la Asamblea. En todos los casos, estuvieron cinco votos a favor de siete posibles. Los consejeros Rivera y Rosero cuestionaron la supuesta cercanía de la nueva Judicatura con el gobierno, debido a que cuatro de los cinco vocales fueron funcionarios del actual régimen. La Judicatura será posesionada por la Asamblea y la fecha de inicio de funciones es inamovible. Para los interesados en ingresar al Cuerpo de Bomberos, las solicitudes ahora serán gratuitas. A continuación, el detalle de esta nota. Los formularios para la solicitud de permisos a inspecciones del Cuerpo de Bomberos de Quito serán gratuitos a partir de este mes. La institución también recuerda a los usuarios que para descargar la solicitud, el computador debe tener instalado el programa Adobe Acroba Reader, versión actualizada. Así lo resolvió el directorio de la entidad a través de la derogación del artículo 1 del Acta de Sesión Ordinaria número 25 del 16 de marzo de 2003, en la cual se establecía que todo formulario para solicitud de servicios tendrá el costo de un dólar. Con esta decisión, los formularios para la solicitud de inspecciones, permisos de ocupación, permisos de apertura y otros deberán ser descargados de la página web de los bomberos. De manera gratuita, el cambio obedece a la nueva política institucional de ofrecer servicios en línea. La institución también recuerda a los usuarios que para descargar la solicitud, el computador debe tener instalado el programa Adobe Acroba Reader, versión actualizada. Varias tortugas están siendo monitoreadas en Galápagos, con la finalidad de cuidar su reproducción. Diversas tortugas marinas en peligro de extinción han convertido a las Islas Galápagos en uno de sus principales sitios de anidación, del Pacífico Oriental, por lo que su reproducción está siendo monitoreada desde diciembre pasado, informó el Parque Nacional Galápagos. Señaló que su personal y el de la Fundación Charles Darwin controlan la anidación de los colonios, como el denominado verde Chelonia Midas, en el sector de Quinta Playa de la Isla Isabela. La supervisión se extenderá hasta junio y busca determinar la abundancia de hembras anidadoras y el éxito de eclosión de los huevos, así como evaluar posibles impactos tanto naturales como humanos. UNASUR instala en Quito una misión de observación para las elecciones en Ecuador. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, instaló hoy en Quito una misión que acompañará las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 17 de febrero en Ecuador, con lo que comenzará a trabajar según un cronograma de actividades que incluye reuniones con los candidatos. La misión se instaló en la sede permanente de la UNASUR, en la capital ecuatoriana, donde hoy se firmó un acta con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, informó en un comunicado la Secretaría General de Organismo Regional. La misión, que estará integrada por más de 40 expertos de los países que forman la Unión, estará encabezada por el presidente del Consejo Electoral de UNASUR, el peruano Francisco Távara, el uruguayo Wilfrido Penco, como coordinador general, y la colombiana María Ema Mejía como representante especial. Justamente Mejía indicó que en una primera fase de la misión se reunirá con candidatos, medios de comunicación, partidos políticos y varias autoridades del Estado. De su lado, el presidente de CNE, Domingo Paredes, confirmó que para las elecciones de febrero también participarán misiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Unión de Organismos Electorales de América Latina, Las Antillas y el Caribe, y del Parlamento Andino, según Paredes, unos 200 observadores. En la información internacional, un espectacular tsunami de polvo rojo afecta al noroeste de Australia. Un enorme muro de polvo ha afectado a parte de Australia, mientras los residentes se preparan para un ciclón tropical. Los informes locales dicen que las enormes extensiones de arena y polvo rojo han sido trasladados por los fuertes vientos en el Océano Índico antes de caer cerca de la ciudad. La ola de arena semejante a un tsunami ha viajado kilómetros en el océano y ha podido ser vista por los barcos que navegaban en el mar. Las impresionantes imágenes de la tormenta de polvo fueron captadas por remolcadores y por pasajeros de un avión cerca de la ciudad de Oslo, al noreste de Australia. El trabajador de un remolcador, Bear Martin, le hizo algunas de las fotos. Ha señalado que antes de las condiciones de tormenta aparecieran, todo estaba tranquilo. Pero cuando el polvo empezó a llegar, la visibilidad se redujo a solo 100 metros y el oleaje aumentó a 2 metros, informa Dail Mail. Se trata del último incidente en las últimas semanas de clima extremo en el país que ha sido asediado por terribles incendios forestales sin precedentes después de las altas temperaturas y los fuertes vientos que asolaron gran parte del sureste. Además, los residentes del noreste de Australia se preparan para la llegada del ciclón tropical Narele. Cuba y Costa Rica firmaron en La Habana un acuerdo para fomentar la cooperación económica, científica y técnica entre ambos países, con el propósito de estructurar programas y proyectos en áreas de intereses común. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, José Enrique Castillo, y el titular interino de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Antonio Luis Carricarte, coincidieron en calificar a un hito en las relaciones bilaterales la firma de este acuerdo. Esta firma es un hito histórico importante en las relaciones entre Cuba y Costa Rica en su nueva etapa que se inició en 2009, cuando «Restablecimos las relaciones diplomáticas», resaltó el canciller del país centroamericano. Castillo, el primer canciller costarricense, que realiza una visita oficial a Cuba tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, llegó el miércoles a La Habana acompañado de una delegación. El jefe de la diplomacia de Costa Rica, subrayó en los últimos dos años, las dos naciones han avanzado rápidamente en estrechar y fortalecer estas relaciones. Este acuerdo ya es una plataforma que permitirá, a partir de ahí, empezar a buscar nuevas vías de cooperación, añadió. Por su parte, el ministro cubano en funciones dijo que este paso constituye un marco para incentivar la promoción de la colaboración entre instituciones y que define objetivos, métodos, modalidades y permitirá la promoción en diferentes sectores y en las relaciones económicas y comerciales bilaterales. El canciller costarricense desarrollará otras actividades, además de la firma del acuerdo marco de la cooperación entre ambos gobiernos, según la agenda divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. Tenemos la particular historia de un hombre que es de nacionalidad siria, quien fue ejecutado y vivió para contarlo. Mohamed Ali trabaja en una estación de gasolina en el sur de Turquía. Su empleo es monótono. Los clientes casi ni se dan cuenta de que existe, pero este hombre que vende papitas fritas tiene una de las historias más impresionantes del conflicto en Siria. Es imposible verificar lo que me dijo de manera independiente, al igual que cualquier testimonio dado por refugiados que tuvieron que abandonar sus hogares por sus propios medios, sin documentos de identidad o fotografías. Un día necesitó provisiones por lo que tuvo que ir a Alepo. Fui a comprar una tarjeta SIM para celular. Recuerda, me detuvieron en un puesto de control. Los hombres armados, simpatizantes del gobierno, me preguntaron de dónde era. Me pidieron mi pasaporte e identificación. Me quitaron todo, mis teléfonos, mis anillos de oro. Me metieron en la maleta de un auto donde ya había cuatro personas. Nos llevaron a un edificio de la inteligencia de la Fuerza Aérea. Luego de tres días sin agua ni comida, bien tarde en la noche, los sujetos armados nos dijeron que nos llevarían a otra estación. Nos pusieron a todos en un auto. Éramos 21. Nos condujeron a un área desierta. Mohamed pudo ver a través de la venda con la que le taparon los ojos. Nos arrodillaron a los 21. Comenzaron a disparar. Me desmayé. Una vez abrieron fuego, desperté unos 10 a 15 minutos después y vi cómo los hombres armados se iban en el auto. Vi que todos a mí alrededor estaban muertos. Me dieron cinco tiros, mostrando cada una de las heridas. Una de las balas impactó en mi oreja, otra en mi hombro, dos en las piernas y otra en la cadera. Se arremangó el pantalón para mostrar las heridas en su tobillo. Entonces me levanté y comencé a caminar, pero me caía cada 10 minutos. Toqué una puerta y una mujer respondió, no hay nadie más aquí. Trata, por favor, en otra casa. Cuatro hombres abrieron la puerta. Tenía miedo de decir que fuera de inteligencia. Me habían disparado en caso de que trabajaran para el régimen. Por eso les dije de que me habían disparado y se habían llevado todo mi dinero. Me preguntaron, ¿a dónde quieres que te llevemos? Les dije, a donde sea. Estoy sangrando desde hace dos horas. Mohamed fue llevado a un hospital. Tras recuperarse, cruzó ilegalmente la frontera entre Siria y Turquía, donde ahora trata de ganarse la vida como puede. Ahora le sobra el tiempo para reflexionar sobre asuntos que le angustian. ¿Qué hará con esta segunda vida? ¿Por qué sobrevivió cuando otros 20 murieron? No lo sé, dice sonriendo. Quizás. Al menos dos heridos en un tiroteo ocurrido en un instituto de California. El sospechoso ya se encuentra detenido para las investigaciones de rigor. Al menos dos personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en el instituto Taft Unión de la localidad de Taft en California, informaron hoy medios estadounidenses. El sospechoso ha sido detenido por la policía, indicó la cadena local Quero. El suceso tuvo lugar en torno a las 9 hora local. Según las primeras informaciones, el personal de emergencia ha trasladado a un herido al centro médico cercano, mientras que una segunda víctima no necesitó asistencia. Los estudiantes del centro educativo fueron evaluados al campo de fútbol americano adyacente al recinto. Las autoridades del condado de Kem revisaron las aulas una a una para asegurar el campus. Televisiones locales han informado de que recibieron llamadas telefónicas de emergencia procedentes de gente que al parecer estaba oculta en los armarios de la escuela. La localidad de Taft se encuentra a unos 200 kilómetros al norte.